Hola a todos. En este vídeo os explicaré el segundo trabajo de este tema. Consiste en rellenar un formulario con información que hayáis buscado en fuentes contrastadas, webs especializadas, libros, etcétera, sobre el animal que os haya tocado al azar. Rellenad el formulario con vuestras propias palabras y con frases breves. Consiste en leer, interpretar, extraer la información más importante y escribirla. No se puede copiar y pegar. Mucho cuidado con las faltas de ortografía y recordad que cada una de ellas resta 0,5 puntos de la nota de competencia lingüística. A ordenador, no poner signos de puntuación también es una falta de ortografía. Mucho ojo. También es importante copiar y pegar los links de las fuentes de información de donde obtengáis datos y, si es en un libro, escribid el título, el autor y la editorial. Tenéis un modelo de ejemplo en la sección de recursos. Esta rúbrica refleja los criterios de calificación del trabajo, como hemos explicado en clase. Hacedlo despacio, anotaros bien las cosas que queréis contar y, cuando estéis listos, rellenáis la ficha que os he dejado en foros.